Okumura Okumura te acabamos de ver en un match relámpago hoy martes, hace unas semanas, bueno hace unos días, perdón, le tocó a Kawato-san enfrentar a Dulce Gardenia y ahora tú nuevamente, un japonés, se vuelve a enfrentar a este exótico. Mira, ya sé que es su estilo exótico, pero ya entendí por qué Kawato estaba tan molesto, igual me dio beso y ya sé que es manera de luchar, pues no estoy de acuerdo, eso rueda de fortuna, ahorita está de moda, pero va a haber más adelante y no siempre puede estar bien. Fantástica Manía será un buen lugar para la revancha en contra de Dulce Gardenia? Eh, yo vi el programa y no nos toca enfrentar, yo creo, sí, pero no te preocupes, llegando de Japón nuevamente lo busco, Kawato ya no quiere que Dulce Gardenia vaya, sí, porque quiere vengan, yo también cuando regreso. Okumura, te vimos muy activo en el ring, ¿cómo te sentiste a pesar de que ya tienes 25 años y la juventud esta vez se impuso ante el de Okumura? Claro, yo, este, siempre estoy preparado, este, 25 años y ya, este, 15 años, 7 meses aquí en México, siempre estoy firme, siempre estoy en el Consejo Mundial de la Luchadora, estoy muy feliz de viajar a mi país por parte del Consejo Mundial de la Luchadora. Es más importante, este, yo estoy haciendo mi carrera como luchadora aquí en México, año pasado me dio reconocimiento, eh, ya me volví, este, embajador de buena voluntad deportiva de donde yo nací, ciudad de Inquera, estado de Osaka. Este, estoy haciendo mi carrera como luchadora aquí en México, más de mitad de, de mi carrera, ¿no? Este, pero ya al Consejo Mundial de la Lucha Libre me conoce muy bien, afición japonesa ubica muy bien del Consejo Mundial de la Lucha Libre, por eso me dio reconocimiento. Okumura, ha habido grandes luchadores japoneses como un gran jamada, como un último dragón, que han venido a tierras mexicanas, ¿tú ya te considerarías como un grande de los japoneses que han venido a México? Sí, o sea, yo gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, gracias a México estoy haciendo mi carrera como luchador Quiero seguir haciendo mi carrera aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre Conozco solo el Consejo Mundial de Lucha Libre en México Yo quiero seguir por eso, pero no puedo dejar de prepararme, ¿no? Siempre, no soy el único, todos los que al Consejo Mundial de Lucha Libre siempre están muy preparados Yo voy a seguir, este, veteranos, jóvenes, este, desde Negrocasas, Grupán, Tracturantes, hasta principiantes Todos están preparados, no soy el único Yo lastimé, fracturé el cuello, fracturé mi hombro, este, apendicitis, pero siempre estoy en el juicio Este 2019, 2019, en este 2020, ¿qué esperamos ver de ocurra? Por supuesto que busco las oportunidades Gracias a New Japan, gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre Homenaje a 25 años, luchador y aniversario, ¿no? De Okumura, en mi tierra, Osaka Pero, llegando de Japón, voy a buscar las oportunidades aquí, en mi casa, Consejo Mundial de Lucha Libre Okumura, en el Consejo Mundial, cuando hay aniversarios de importantes luchadores Se hace una fiesta magna, en el caso de Negrocasas, de Blue Panther, de Atlantis ¿A ti te gustaría que se hiciera una fiesta como se hizo a estos luchadores? O sea, me gustaría, pero todos los luchadores que están teniendo un momento, pero no puede tener fiesta, ¿no? Pero yo sí me gustaría un día, pero eso no es mi decisión, ¿no? Voy a seguir, más importante es, seguiré mi carrera como luchador profesional Y este, el 3MDD, pero con caridad, no nada de solo luchando, ¿no? Siempre preparándome y siempre, este, donde me vaya En México, internacional, siempre representando a la función de la lucha Pero además, no nada más eres luchador, ¿no? Si no, también te has vuelto promotor de luchadores mexicanos Para que se vayan a Nini, Iapan y también a Ringo Bono Sí, este, estoy muy contento de ver, este, todo lo que está pasando Intercambio de talentos entre Consejo Mundial y Nini, Iapan y Consejo Mundial De ahorita mujeres, Consejo Mundial y Ringo Bono, todos lados Este, quiero contribuir a la empresa, gracias a Consejo Mundial del Chéreo Siempre bandera de Consejo Mundial del Chéreo está conmigo Okumura, bueno, pues, dada tu trayectoria, toda esta experiencia De la que nos hablas, tanto de México, Japón ¿Te ha tocado participar en eventos de magnitud? Como por ejemplo, la despedida de Liger Tanto aquí en México como en Japón Sí, o sea, no pude participar como luchador Ajá Pero sí pude, este, parte de organización Para, con Embajada Japonesa en México Y sí pude organizar, o sea, más adelante Llegarán, este, mis paisanos nuevamente A Consejo Mundial del Chéreo Tanto Consejo a Japón también, ¿no? Y, este, más adelante, o sea, me gustaría Nuevamente, Consejo Mundial del Chéreo y Embajada Japonesa, ¿no? En México, algo, no sabré decirte ahorita Que va a haber, ¿no? Pero, o sea, quisiera que vengan nuevamente Embajador Señor Takase Y, este, podamos hacer algo nuevamente En este? Llegarán, ¿no? En este? Como vengo en